A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso ¿A poco no, Martincito? A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quedaron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejo de brillar a todos los que quiero saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Hoy que no estás aquí Qué difícil es Sin ti tengo miedo Eres tú mi lucero Mi gran ilusión Eres tú La mujer que quiero Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Y tú Tú eres la culpable que mi corazón Esté sufriendo así Así Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Y que conmigo Y que conmigo Tientas Hay Cuanto Te amo Hoy que no estás, todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada, nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón He sufrido tu ausencia y te he extrañado mil noches Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria Mi amor, que comprendas ahí cuánto te amo Hoy que no estás, todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada, nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón Sabes bien que yo vivo enamorado de ti Me pregunto si estarás sufriendo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará O quién la cuidará Me pregunto dónde está Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción A tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Que griten Yo y tú siempre Tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas Pa' que sientas A mi corazón Que se junten por Dios Nuestros brazos Y que se hagan Pedazos de amor Que mi alma Que mi alma se vaya contigo Que conmigo Está tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Yo y tú siempre Tendremos razón No me hace falta tu amor No necesito mirarte Mi pena ya se esfumó La que me diste al marcharte No me hace falta tu amor Porque ya logré olvidarte Y cuando pienses en mí También tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor Si un día imploré tu querer Ya no me importas Ya no me importas No vuelvas Fue muy cierto que al marcharte No me importas Fue muy cierto que al marcharte No me importas Ya no me importas Y yo, al amor A tu amor, espero que así lo entiendas, si un día lloré por tu amor, si un día imploré tu querer, ya no me importas, no vuelvas. Si un día lloré por tu amor, si un día imploré tu querer, ya no me importas, no vuelvas. Una lágrima no basta para que yo te perdone. Te robaste mi alma, tú te llevaste todo, y ahora vienes a mí, pero sin nada. Te lo pido, por favor, no me mires con amor. Si acabaste conmigo, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, ya todo te eludí. Ten compasión, ya no me busques, tú no me amas, y yo cuando te miro, de todo me olvido. Y quiero abrazarte, quisiera abrazarte, y quedarme siempre juntito a ti. Te lo pido, por favor, no me mires con amor. Si acabaste conmigo, si acabaste conmigo, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, ya todo te eludí. Ven compasión, ya no me busques, tú no me amas, y yo cuando te miro, de todo me olvido. Y quiero abrazarte, quisiera abrazarte, y quedarme siempre juntito a ti. Una lágrima no basta. Nunca creí, creí encontrar el amor así, enamorarme de ti. No pensaba, pero de pronto mi cielo brilló, y sentí lo que nunca mi corazón sintió. El oír tu voz, el mirar tu cara, y sentir tu piel, y el amanecer, recorrer tu cuerpo con ansia loca, y hacerte mi mujer. La mujer, ha hecho que tú, mi amor, tú, tú, tú mi amor, seas para mí, la mujer que sonríe. Por tu dulzura, yo te amo, por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo. Por esa magia de tu mirada, yo te amo, no te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo. El sol más intenso, en el más cálido desierto, no se compara, con la luz de tu mirada. Por tu dulzura, por tu ternura, yo te amo, por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo. Por esa magia de tu mirada, yo te amo, no te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo. No te dejaré, tú siempre serás, la mujer que soñé, que soñé. Por esa magia de tu mirada, yo te amo. Por esa magia de tu mirada, yo te amo. Por ti, por ti, por ti, por ti mi alma sufriré, y tú eres la razón de mis noches tristes. Te quiero, mi amor, yo te amo. Te quiero, mi amor, yo no renunciaré, no renunciaré a vivir sin ti. Te quiero, mi amor, te necesito, es necesario, te pido, que perdones ya, el pasado cuando yo, Te hice mal. Te hice mal, te hice mal. Te hice mal, te hice mal. No merezco, no merezco, no merezco nada de ti, porque ni con mi vida, pagaría. Tus lágrimas por mí. Tus lágrimas por mí. Te hice mal, no merezco, no merezco. El pasado cuando yo, te hice mal. Te hice mal, te hice mal. Te hice mal, porque te hice mal, cuando tú solamente me dabas amor, cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba. Te hice mal, porque te hice mal, porque te hice mal, no merezco nada de ti, porque ni con mi vida, pagaría. Te hice mal, no merezco nada de ti, porque ni con mi vida, pagaría. Tus lágrimas por mí. Te hice mal, porque te hice mal, cuando tú solamente me dabas amor, cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba. Te hice mal, porque te hice mal, porque te hice mal, no merezco nada de ti, porque ni con mi vida, pagaría. Tus lágrimas por mí. Tus lágrimas por mí. Tus lágrimas por mí. Tus lágrimas por ti. Tus lágrimas por ti. Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Las son noches imposibles Sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, ven, mi amor Ven, alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito Mi vida, mi amor Cuando te veré otra vez Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, ven, mi amor Ven, alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cariño mío, esta despedida me está matando Hoy, con lágrimas en mis ojos, te digo adiós No quiero irme, mi Dios lo sabe, que me duele tanto Sí, fuimos muy felices, pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy, mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras la razón de mi existencia Y hoy apagas mi luz y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz Y nunca veyeran como me has hecho a mi Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy, mi pobre corazón está muriendo Hoy, mi pobre corazón está muriendo Porque siempre te querré Porque siempre te querré Eras todo para mí Pero te dejé partir y hoy me arrepiento A todos digo que sin ti soy feliz Pero, pero no es cierto Ahora, ahora que no estás conmigo No encuentro un motivo para soñar E intento olvidar que fui yo Quien provocó nuestra separación La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta No, solo sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta Solo sé que duele La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta Y no me pidas una explicación Solo sé que duele Que duele Que duele Que duele Y no tol ¡Suscríbete al canal! Un cariño que no era mío, caricias que no eran de amor, palabras que no eran sinceras. Todo una mentira fue, pobre tonto que te ofrecía, lo poco que él tenía, pobre tonto que te ofrecía, solo su vida. La casita que juntos soñamos ya no será, ay, hasta pena me da. Tú te reías de mí y yo ilusionado, pobre tonto, enamorado. Sin querer caminé al lugarcito aquel donde yo te veía. Era la noche fría, la luna me cobijó y solo ella miró. La pena, la pena que yo tenía, era la noche fría y la luna me miró. Sin querer caminé. Al lugarcito aquel donde yo te veía. Era la noche fría, era la noche fría y la luna me cobijó y solo ella miró. La pena, la pena, la pena que yo tenía, era la noche fría y la luna me miró. Ay, hasta pena me da, yo ilusionado, pobre tonto, enamorado. Ay, hasta pena me da, yo volvería. He tenido en mi vida muchos amores He tenido fortuna y he tenido placeres Casi mil corazones me han adorado Pero hoy ninguna está a mi lado La mujer siempre buena A mi me quería Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que eres? A mi me pregunto ¿Qué engañas y mientes como ninguno? Mi alma reclama Reclama con llanto ¿Por qué si tenía Amor? ¿Por qué? Y comprendo Porque mi corazón Está muriendo ¿Quién te crees que eres? Mi alma reclama Reclama con llanto ¿Por qué? ¿Por qué si tenía Amor? ¿Por qué? Si yo era el mejor Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Y comprendo Porque mi corazón Porque mi corazón Está muriendo Está muriendo De soledad De soledad De soledad Está muriendo Nuestros ojos preciosos Motivaron mi deseo de amar Cuando estaba tan triste De una desilusión Acércate Déjame abrazarte Quiero sentir Quiero saber Que no es un sueño Lo confieso hasta ahora Solo tú has sido capaz De hacerme sentir Realmente feliz Tu comprensión Mi amor Tu cariño Tu todo Han llenado mi vida De felicidad De felicidad Esa ternura en tu mirada Habló Habló Sin decir Palabras Me envolvió En algo tan bello Me llenó Me llenó de alegría Hoy sé Mi corazón Sin ti Moriría Esa ternura en tu mirada Habló Habló Sin decir Sin decir Palabras Me envolvió En algo tan bello Me llenó Me llenó Me llenó Me llenó de alegría Hoy sé Mi corazón Sin ti Moriría Hoy sé Hoy sé Mi corazón Sin ti Moriría Sin ti He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú Es mi soledad Amar 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 Música ¿Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño? Tú no me quisiste más sabiendo que sin ti no sé vivir. Tú no me quisiste más, solo dijiste adiós y te marchaste. Música 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 No me digas más ¿Por qué? ¿Por qué lo niegas? Eres falso Eres cruel Igual que ya Escúchame Yo lo comprendo Que no me creas Nunca te fallé ¿Cómo ibas a ver? Supliste, mentiste Te llevaste lo mejor Que había en mi vida Te robaste La mujer Que era mía Escúchame Yo lo comprendo Que no me creas Mas nunca te fallé ¿Cómo ibas a ver? Supliste, mentiste Te llevaste lo mejor Que había en mi vida Te robaste La mujer Que era mía Te robaste La mujer Que era mía La mujer ¡Suscríbete al canal! Solo pienso en su querer Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Sus ojos, su boca y su pelo Son cosas que yo acaricié También su sonrisa y su cuerpo Algo que no olvidaré Jugando al amor, jugando Jugando me enamoré Hoy que más siento quererla Sin su amor ya me quedé Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero, te adoro, te extraño La tragedia fue ocurrida En los llanos de Valerio Con tres balas asesinas Tres individuos murieron La causa del zafarrancho Fue por agravios y celos Para el 20 de noviembre El hecho fue cometido Tres vidas se despidieron Quedando varios heridos Murieron dos inocentes Que estaban desprevenidos Eduardo Sánchez fue muerto Por los hermanos guerreros Fueron dieciocho balazos Que en su cuerpo blanco hicieron Varios de los asistentes Con su sangre se tiñieron Y habían cruzado palabras Como retándose a muerte Y cuando estaba en la cancha Le tocó la mala suerte Le dice Emilio Guerrero Sánchez puedes defenderte Cuando Sánchez cayó al suelo Herido de gravedad Pudo sacar su pistola Y al momento disparar Dándole cinco balazos En el cuerpo a su rival Llegó Gerardo enseguida Y al ver a Sánchez tirado Le dice te hallas con vida De eso no tengas cuidado Con la treinta y ocho súper Sánchez murió acribillado Del conjunto que tocaba Dos integrantes murieron Fueron varios los balazos Que en sus cuerpos blanco hicieron Sus pobres hijos y hogares De luto se ensombrecieron Vuela y vuela palomita Por los llanos de Valerio Llévales una rosita A todos los que murieron Ibas y la depositas En su eterno cementerio Te pido de corazón Que te olvides de mi nombre Tú eres mucho para mí Yo soy poco para ti Tienes sentimientos limpios Yo los tengo hereros negros Pero si puedo decirte Que te quise y no lo olvido Por lo mucho que te quiero Es por eso que te pido Que te olvides de mi nombre Y no pienses más en mí Y si logras olvidarme Cuando tengas más amores Aunque yo por dentro sufra Ya que te puedo decir Que el reiterato que me dices Conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo Del amor que tuve en ti Yo no supe valorarte Porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti El reiterato que me diste conmigo Siempre lo traigo Lo traigo Lo traigo como un recuerdo Lo traigo como un recuerdo Del amor que tuve en ti Lo traigo como un recuerdo Yo no supe valorarte Porque así quiso el destino Porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti Que a quien quiero yo es a ti Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Ya sé Ya sé De aquellos poemas Tristes Como una oración Una oración Que tiene mucho amor Porque yo Te diga alguna vez Tanto amor Que no puedo explicar Porque ya No estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Es que estoy Recordando Tu amor Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán De hacer De hacer De aquellos poemas Tristes Como una oración Una oración Que tiene mucho amor Porque yo Te diga alguna vez Tanto amor Que no puedo explicar Porque ya No estás aquí Tú a mí Tú a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Es que estoy Recordando Tu amor La oscuridad La oscuridad La oscuridad La oscuridad La oscuridad Señores, voy a cantarles Con una especie muy fina Las hazañas del Pablo Pérez Que era el rey de la morfina No había quien se le parara Ni uno de la policía Porque gozaba de influencias Haciendo lo que él quería Nueve de enero en la noche Yo les voy a recordar Que se encontraba el pablote Tomando en el popular Ahí sacó su pistola Empuñándola en la mano Yo estoy dispuesto a almorzar Te coloqué muy temprano Un especial que ahí estaba Como era un hombre de acción Al ver que estaba borracho Casi ni puso atención Pero Pablo le tiró Robles al verse agredió También le empezó a tirar Cayendo el pablote Hizo el segundo disparo El corazón, el corazón le partió Se acabaron las hazañas De cementado pablote El pablote El pablote ahí murió Ya no tengo corazón Ya no me aguanto Ya no tengo corazón Corazón Ya no me aguanto Ya estoy loco De pensar ¿Dónde andará? Ya no tengo corazón Ya no tengo corazón Y a mis ojos De llorar No tiene llanto Mientras tanto Sabe Dios Con quién estás Me da rabia De querer Como te quiero Si yo mismo ya me tengo compasión Que no vuelvas, te lo juro, tengo miedo Pero vuelves y te arranco el corazón Así, yo partiéndome el alma Allá, tú gozando la vida Así, yo aferrado en quererte Allá, sabe Dios quien te humilla Allá, yo partiéndome el alma Allá, tú gozando la vida Allá, aquí, yo aferrado en quererte Allá, sabe Dios quien te humilla Allá, tú gozando la vida ¿Por qué fui a enamorarme de ti? Si no puede ser, si es tan prohibido ¿Por qué es el destino tan cruel? Si no puede ser, cruzo los caminos Del brazo de tu amado al pasar Me veo caminar y me da vergüenza Que no te olvides, mi deseos mujer De quererte tener aquí entre mis brazos Tal vez eso nunca puede ser Un destino tan cruel Tú me haces pedazo Dispuesto a esperarte yo estoy Y habrá loco así De hablar yo contigo Decir lo que siento por ti Que tal vez perdí Mi tiempo en la nada Pero si una esperanza me das Ya con eso ahora Seguiré esperando Ya tendré la oportunidad Poderte besar Arrullarte en mis brazos Pero si eso nunca puede ser Un destino tan cruel Me hiciste pedazo Con eso nunca puede ser En que gusto Que si una esperanza Por que procura Allan ryn Te vengo a decir adiós Palomita consentida Te vengo a decir adiós Me cansé ya de robar Y en verdad no puedo más Por eso hoy me he decidido Y abandono nuestro nido Para nunca regresar A tu lado fui feliz Amor me diste y te di Y aunque no fui yo el primero Mi amor siempre fue sincero Y mi cariño por ti Pero fui yo el que perdió Y aunque me duele este adiós Sé que un día has de comprenderme Fue mejor para los dos Si algún día nos encontramos Por pura casualidad No digas adiós siquiera Pa' que no me veas llorar Y si mi amor te hizo daño De aquí te pido perdón Yo solo fui un prisionero De tu ingrato corazón Si algún día nos encontramos Por pura casualidad Por pura casualidad Por pura casualidad Soy prisionero De tu ingrato corazón De tu ingrato corazón Nos queríamos Nos queríamos porque así no lo deseamos Nos queríamos no lo podíamos negar No son malas las palabras que dijimos Cuando juntos salimos del altar Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo que separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho mal Me voy triste con el corazón partido Porque pierdo a la mujer que yo adoré Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo no nos podíamos querer Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo que separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho mal Me voy triste con el corazón partido Porque pierdo a la mujer que yo adoré Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo no nos podíamos querer No me voy triste con el corazón partido Voy a cantar un corrido a todos los más valientes Los que trafican la hierba también en polvo caliente En el estado de Texas, California y Colorado Es donde más se consume lo que traen del otro lado Los que trafican la paz por las líneas mexicanas Por Chihuahua y Tamaulipas Por Mexicali y Tijuana Por Arizona y Chicago Por Florida y sus regiones Unos la traen por los trenes Por carro y hasta en aviones En el estado de Texas de la Unión Americana Ya han sentenciado al primero Por una horrible matanza Unos lo hacen a escondidas Otros juegan con su suerte Unos ya están en la cárcel Unos ya están en la cárcel y otros esperan la muerte Por Arizona y Chicago Por Florida y sus regiones Unos ya están en la cárcel y otros esperan la muerte Unos la traen por los trenes Por carro y hasta en aviones Unos la traen por los trenes Unos la traen por los trenes Y de pronto suerte ha cambiado Y de pronto me viene de gran gente Y es aquel sentirse dichosa Ante un mundo vulgar y embustero Que en tu hipótesis arruin manidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que a un pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio es el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le eniestro la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio es el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le eniestro la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Y desprecio es el más poderoso Voy a cantar un corrido que traigo prendido en el fondo del alma. Es la desgracia de un hombre que fue muy mi amigo y murió en la barranca. Era rival en amores de un hombre muy macho que siempre ganó. Se disputaba la rosa, la flor más hermosa de aquella región. Se citaron la noche más negra, al barranco acudieron los dos. Eran las diez de la noche en la vieja capilla que está en Panteón. Cuando sonaron dos tiros y un hombre sin vida al barranco cayó. Hoy han pasado los años de aquel buen amigo ya nadie recuerda. Hoy adornaron la iglesia, se casa Rosita, estamos de fiesta. Música Sale vestida de blanco, más linda que nunca, con robo al altar. Música Yo sé que en la cárcel un hombre muy hombre se piensa matar. Yo por eso le canto a la vida, yo por eso no creo en el amor. Música Eran las diez de la noche en la vieja capilla que está en Panteón. Música Cuando en la cárcel del pueblo sonaron dos tiros y un hombre murió. Música 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 En mi pecho se oculta una pena Música En la que hace a mis ojos llorar. Música El destino así me lo ordena. Música Y es muy justo sufrir y callar. Música ¿Para qué me ofreciste quererme? Música ¿Para qué me ofreciste tu amor? Música Si en tu pecho no había corazón. Música Música Ya no tengo consuelo en el mundo. Música Solo espero de tiempo por venir. Música Música El consuelo lo tengo en el cielo. Música Y el destino me hiciste a morir. Música ¿Para qué me ofreciste quererme? Música ¿Para qué me ofreciste tu amor? Música ¿Para qué me ofreciste tu amor? Música ¿Para qué me ofreciste tu amor? Si en tu pecho no había corazón. Música 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 Ven, si me recordarás, tú en mi corazón siempre estás. Esperaré a que tú revieres, pa' decirte que te amo más. ¡Suscríbete al canal! Si tú te fuiste, te empecé a extrañar. Sabes, mi amor, te necesito. Ya nunca, por favor, me vuelvas a dejar. Te necesito, corazón, porque tú eres mi motivo y mi razón en los momentos en que tú me haces valentar. Te necesito, corazón, porque sin ti yo no encuentro la razón y la vida sin tu amor es una lata. ¡Suscríbete al canal! Sabes, mi amor, te necesito. Ya nunca, por favor, me vuelvas a dejar. Te necesito, corazón, porque tú eres mi motivo y mi razón en los momentos en que tú me haces valentar. Te necesito, corazón, porque sin ti yo no encuentro la razón y la vida sin tu amor es una lata. Te necesito, corazón, porque tú eres mi motivo y mi razón en los momentos en que tú me haces valentar. Te necesito, corazón, porque sin ti yo no encuentro la razón y la vida sin tu amor es una lata. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le irá a ser mi corazón para olvidarte si de noche y de día él te quiere más? Nunca le digas que no regresas a quedarte si a cada momento él te extraña más Es que él te quiere, te ama Vida me ha sentido, puede estar Es que él te quiere, te ama Abre tu corazón y déjalo amar Este corazón es muy sincero Al amarte, pues al no mirarte es que sufre más Nunca le digas que no regresas a quedarte Si a cada momento él te quiere más Es que él te quiere, te ama Vida me ha sentido, puede estar Es que él te quiere, te ama Abre tu corazón y déjalo amar Es que él te quiere, te ama Vida me ha sentido, puede estar Es que él te quiere, te ama Abre tu corazón y déjalo amar 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 Todos quieren esa prieta Y esa prieta tiene dueño Yo le di mi corazón Yo le di mi corazón Y ella me ha robado el sueño Le he cantado en su ventana Y el lucero es mi testigo Y no habrá quien me detenga A que yo sea su marido Cuando tus padres se duerman Te espero allá en la arboleda Tú me has dicho que me quieres Y espero que sea sincera A las once de la noche Es hora que estén dormidos Y aquí te estaré esperando Para mirarme contigo Y dicen que frietas Hasta la altura Son buenas, papá Los padres de mi frietita No me quieren Se lo han dicho Dicen que no valgo nada Que tengo todos los vicios No me importa lo que digan Sé que mi prieta me adora Y si Dios me da licencia Ella va a ser mi señora Cuando tus padres se duerman Te espero allá en la arboleda Tú me has dicho que me quieres Y espero que sea sincera A las once de la noche Es hora que estén dormidos Y ahí te estaré esperando Para mirarme contigo Voy a cantar un plazo Que ya lo traigo acordado Pa' darles el contenido De todo lo que ha pasado Le encargo yo a mis amigos Que pongan mucho cuidado En el pueblo de Huizopán Que todos recordarán El señor Valentín Celis Le disparó por detrás Le disparó por detrás La carga de su pistola Le disparó por detrás A don Leonardo A don Leonardo Pa' allá Leonardo tenía un hermano Que no estaba en el lugar Se hallaba en el otro lado De la tierra nacional Diciendo que de su hermano La muerte habría de vengar Se vino de Mexicali Disfrazado de tejano Traía su pistola Con su parque americano Con sus cuatro cargadores Para vengar a su hermano El día 28 de marzo Pasó por los hierbanices Se acordaba de su hermano Cuando eran los dos felices A Valentín procuraban Entre peñas y relices Valentín estaba cenando Adentro de una cocina En eso llegó Santiago Que entró por la puerta misma Ríndete Valentín feliz Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Se escucharon varios tiros Saliendo por el tejado Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Santiago se salió herido Herido del corazón Valentín quedó tirado Para él no hubo compasión Tan solo le levantaron El acta de defunción Camino del vallecito Que cruzas por el poquerero Aquí voy poco a poquito Pero me regreso luego Se mataron dos gallitos Que Dios Que Dios nos brinda en el cielo Tú me voy a dejar Arribado Este video me costó Gracias.